Muy buenas a todos chavales Que pasa, estamos ya de vuelta De vuelta a hacer vídeos Y bueno En este vídeo solo quería dar las razones Por las cuales he tardado tanto En subir un vídeo En el fondo No hagáis mucho caso, estoy jugando Más o menos en directo Y gol Y estoy probando un poco La PS4 O sea, el audio Y como van los vídeos y tal Ya que de momento no tengo capturadora Porque la que tenía yo en PS3 Creo que no me sirve Hasta que no me compre una nueva Y eso va a costar un poco Tendré que subir directamente desde la Play Y haré un tutorial Como grabar desde la PS4 A quien le interese Y bueno, solo quería decir que Dentro de poco ya voy a estar Haciendo vídeos Voy a tener ya activo mi canal Y bueno Como sabéis Ha cambiado un poco la calidad A lo mejor Se ve mejor Pero no como esperabais De ser de PS4 Ya que estoy grabando Directamente desde la Play Y no sé Espero que Os gusten los juegos Que voy a subir Y Tendré que comprarme GTA También para las carreras Y volver a subir Ya que os gustaba bastante Que pasa que En este En este momento Solo tengo dos juegos Que es el Uy El 2K 15 Para PS4 Es el 15 No sé Sí, es el 15 Es el último que han sacado Y Coño Ahora Vale Y no tengo bastantes juegos Entonces no subiré Mucho contenido Ya que en el En la PS3 Tenía bastantes juegos Y podría subir Cada día a lo mejor Te subía a Call of Duty Te subía a GTA Te subía a Oscar Te subía a FIFA Todo lo que se me podría venir En ganas Más adelante También me compraré El nuevo Call of Duty No voy a decir el nombre Que no sé decirlo Yo en inglés poco La verdad También En la voz Me escucharéis Bien Bien Benzema Me escucharéis distinto Ya que me he comprado Unos cascos Unos tritón Que es ¿En serio Le has dado un tirón? Ya que Los cascos Son nuevos Y la verdad Es que Quedan bastante bien Se escucha bastante bien Y no sé Una mejora Que ya dije Que para PS4 La iba a tener Porque Si Recordáis bien En Los cascos Que tenía En PS3 Aunque no eran malos Se escuchaba Como un pito De fondo Y eso Pues Casa un poco La verdad También Deciros A ver Que iba a decir Que ya se me ha olvidado Si es que tengo Las cabezas En otro lado Que haré como Una historia En el 2K15 Que pasa que tengo que preguntar A ver No sé a quién Que si Por ejemplo Cuando salen los vídeos Esas cosas Que no es el juego Sino vídeos De real Te salta el copyright O los derechos O algo Y tengo que preguntarlo A ver También Me tenéis que decir Por comentarios Que tal se escucha Porque No sé bajar Todavía el volumen Del juego Y a lo mejor Me estáis escuchando A mí súper bajo Y Ya juego Mucho Entonces Ya solo no Molesta un poco La verdad Cuando esté jugando El 2K15 Hay una opción Que es solo 15 minutos Y cuando llegue Un tope De 15 minutos No va a grabar más Va a grabar El siguiente vídeo Entonces Lo tendré que subir Como a dos partes Como hacía En Como hacía En la PS3 O sea Que no cambian Mucho las cosas Pero bueno Vamos Este es un torneo Que estoy haciendo Ya que Que se me olvidó Mira Ya tengo algo Que contar Se me olvidó Comprarme El internet Que viene Con la PS4 O sea En PS3 En la Playstation 3 En internet Con que Tener internet de casa Ya puedes jugar online Y En PS4 Lo que han cambiado Es que Tienes que pagar Para jugar online Entonces Se me olvidó El día que fui A comprar A comprar la Play Y se me olvidó Que tenía que pillar La tarjeta De 15 euros Tres meses de internet Entonces Ahora mismo No puedo jugar online Y por eso Os traigo Una partida De online En el FIFA Ultimate Team Más adelante Mucho más adelante Cuando ahorro Un poco de dinero Ya que La Play me ha costado Bastante con los juegos Y los cascos Y todo No tengo dinero ahora Y intentaré Uy La que casi me mete Intentaré grabar sobre Ya que os gusta Bastante la gente Ya la mayoría de ellos Verlo Y que no me toque nada Y reíros de mí Pero bueno Y este es un torneo Que me he hecho Que me lo hice En PS3 No lo grabé Ni nada Si era Por los días Que me aburro Y tal Pues un torneo Que es He puesto Los 24 mejores Bueno Mejores He puesto al Levante Pero Bueno 24 equipos Más buenos O más malos Y me he hecho Como un tipo de liguilla Y los 4 que Los 4 últimos Que Queden en la liga Van a descender Y subiréis 4 a la par Y no sé Más que nada Me entetengo Y estoy jugando Contra la Fiorentina Bueno Yo soy en Madrid Pero estoy jugando Contra la Fiorentina De momento voy ganando En dificultad Lo tengo profesional Creo No lo sé De aficionado A uno de esos dos Lo tenía Porque Tengo que decir Que en PS4 Cambia bastante En PS3 Y la verdad Es que Soy muy malo Siempre los tiros Se me van Al larguero Fuera No sé todavía Chutar Y Sobre el mando La verdad Es que tampoco Es muy difícil El mando No cambia mucho Una vez que te acostumbras Un día o dos Te acostumbras jugando Así que No De esas cosas La gente no puede poner excusas Porque El mando La verdad Está bastante bien Está bastante Cogible O sea Que se puede coger bien Y tal No repara Eso sí No repara tanto Como Madre mía No repara tanto Como en el mando De la PS3 La verdad Cuando sudas Porque yo soy una persona Que enseguida Se pone nervioso Le suda las manos Y Veas que no Eso Molesta También Errores Del Del juego De PS4 No sé que he dicho Vale No sé que acabo de decir Errores Del juego De FIFA 15 De PS4 Los porteros Son Malísimos Es la cosa más mala Que puedes ver En serio Bueno ya Poco a poco Os vais a acostumbrar Ver vídeos de FIFA Y de 2K En el canal Y espero que os guste bastante La verdad Porque Paso o no Entretiene un poco Ah Mira no he visto los equipos Para enseñaros Aquí lo malo es que editar El vídeo No lo puedo editar mucho O si Ya veré Ahora Hay una aplicación En PS4 Para editar un poco Los vídeos Y lo voy a ver Un poco No Soy Bastante malo La verdad No os reíais Porque También tengo que acostumbrarme A comentar Los Gameplays Ya Hacía mucho tiempo Que no hablaba Madre mía Que malo Y la verdad Es que en estos vídeos Tú no puedes poner Algo de fondo Y comentar Tú luego A través del vídeo Tienes que hacerlo en directo Te va saliendo las cosas En la cabeza Todo lo que se te ocurre Entonces no estaba pensado Y a lo mejor dices tonterías Que No Deberías de decir Todas las manos Vale Pero nada Si no son manos No son manos La verdad Cuando me enfade No sé cómo se escucharán Uy Vamos No sé cómo se escucharán aquí los gritos Si se distorsionará La voz o no Pero bueno Tampoco Quiero gritar mucho Porque Si no Vamos mal Lo que me está sorprendiendo De mí mismo Es que todavía no se me ha caído El mando La PS4 Lleva bastante Ya tiempo sin caerme Sin caerse Y bueno No sé qué pasa Que el cristiano Acaba de meter gol Yo con cristiano Siempre que he jugado No meto gol O sea Habéis visto que ha metido Cuatro goles Pues Ruiz y yo Nos estábamos turnando La liga un poco Cuando estaba en mi casa Un partido Él Un partido yo Y siempre Él ha metido con cristiano Y es mi primer gol Que meto con cristiano Entonces Esas cosas No sé si se llama casualidad Porque estoy grabando Pero bueno Hay que deciros más Es que ya no tengo nada que decir Y bueno Ahora comentaré un poco el partido Aunque ya creo que Os lo estarán comentando El Maldini O como se llame Porque la verdad Es que no sé quién comenta Muy bien Lo defensa No tanto el tirador Paco Y si tenéis alguna idea Para el canal O O lo que sea Decírmelo por los comentarios La verdad Y Tengo intros También Tengo intros para el canal Un poco sencilla La verdad Que me la han hecho Personas Ya diré Ya diré los nombres Cuando suba Es en ese día Y bueno Y gracias a la gente Que me ha ayudado Para buscar Los Nombres Para la intro Y esas cosas También Como grabar Porque la verdad Es que no tenía Ni puta idea Me he puesto a buscar Por la mañana Y Son esos días que dice Va Pues voy a grabar O sea Voy a buscar Como grabar Porque ya El primer día Que me compré La play Ya lo intenté buscar Y No sé Era por las prisas De jugar O algo No encontraba nada Y me estaba Estresando La verdad Se me quitaron Todas las ganas De tener la play 4 Mentira Esta play Está Guapísima La verdad Es que los gráficos Cambian mucho La verdad Cambian muchísimo Eh Están muy guapos La verdad Tengo que dar La enhorabuena No sé a quien Pero bueno Mira que chufarro Y bueno Sobre el GTA V Que ha salido en PS4 Yo lo que pienso Que es que no han cambiado nada ¿Sabes? Han retocado Uy Han retocado un poco Los gráficos Pero la verdad Es que no han cambiado mucho Han puesto lo de las bellotas Que Yo sinceramente Lo veo Una gran tontería Que así Que te puedes poner A buscar las bellotas Tal Una Una tontería ¿Sabes? Porque ¿Para qué quieres Tener 10 minutos ahí De ser una gaviota O ser un pez O lo que sea? La verdad es que Se lo podían haber Corrado un poco más Sinceramente Y lo de la primera persona Lo veo una tontería La verdad Yo lo veo una tontería Porque La verdad es que A mí no me gusta Se ve súper mal A ver Sí Puede ver Los intereses De las cosas Tal Pero No sé Es que Para retocar El coche Y eso Me compro Un juego De coche De carrera Sabes Que tiene mejores gráficos Y está Puesto Solo en eso Y también Podrían cambiar Un poco Podrían haber puesto Misiones nuevas Porque la gente Que se va a pasar En PS3 Si se ha cambiado A PS4 La verdad es que No se lo va a pasar Otra vez Y es un poco Para mi opinión Un agurrimiento Que me lo voy a comprar Pues sí Porque La verdad Para jugar con amigos Viene bastante bien Ya que te diviertes Muchísimo Porque te pegas una risa Si sabes divertirte Claro Si no Pues nada Pero Por una parte está bien Pero por otra más Luego El 2K15 Para mí Se lo han currado Muchísimo ¿Sabes? Porque Tiene unos gráficos Y una historia Que puedes interactuar Con los jugadores De la NBA Y veas que Y eso Pues la verdad Que está muy guapo Corto Vamos Tengo que aprender A hacerlo de la bomba Pum Con Cristiano Porque ya no me acuerdo Hacerlo Ya saben Cómo es el dicho No hay dos sin tres Y lo malo también De los partidos Que es que El tiempo Como Si os habéis fijado El tiempo no para O sea Se va Fuera Y el tiempo sigue Y tú te quedas Como ¿Hola? Mira Te voy a hacer una prueba Bueno Soy listo en verdad Bueno Que el tiempo no para Y casi siempre Añades 5 minutos O 4 Todavía no me han añadido 2 O 1